Pena, bienvenido a Exitosa. Gracias por tomarse el tiempo de venir hoy sábado, pero creo que es importante en todo caso transmitirle a la colectividad de que por parte de Presión 65 se está trabajando y que hay el cobro de un bono que es importante y que se está dando desde el 2 de noviembre. Bueno, primero agradecerte la invitación. Para nosotros es importante dar a conocer a toda la población que ya el bono alimentario se está pagando desde el día 2 de noviembre. Estamos teniendo un avance importante y creemos que dan a conocer en todos los medios de comunicación la posibilidad que tiene la gente de acceder a un bono de 270 soles y como tú dices, para las poblaciones más vulnerables, de pobreza y pobreza extrema, es importante porque durante todo este año el aumento del precio de los alimentos ha generado que en este segmento de la población tengan dificultades. Entonces este bono apunta a esa población y a eso vamos. Esa era mi segunda pregunta. 270 soles podría ser un monto irrisorio respecto a cómo se está presentando la economía con serios problemas, por ejemplo, de inflación y esto parece que no va a cambiar incluso, que se va a agudizar para el próximo año. Las perspectivas de crecimiento económico son cambiantes. El Banco Central de Reserva está haciendo un cálculo y un recálculo constante y esto tampoco es que dependa solamente del país. Estamos hablando de un escenario a nivel internacional. Repito, podrían considerarse un monto irrisorio, pero también habría en todo caso un ajuste más adelante de un posible monto mayor si es que se vuelva a dar un nuevo bono de este tipo. Yo creo que no podemos leer que el bono va a solucionar exclusivamente el problema o el incremento de los precios en la economía, tanto en los alimentos como otros precios. Aquí hay un conjunto de políticas públicas que tienen que actuar sobre un factor, en este caso un factor exógeno que estamos recibiendo como país y que las políticas desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no es solo el bono alimentario, tenemos un conjunto de políticas en cuanto al aumento de la cobertura de los programas sociales, en cuanto al aumento de los subsidios, por ejemplo, pensión 65 para el próximo año tiene como objetivo si es aprobada la ley de presupuesto, como nosotros decíamos que así lo sea, un incremento de 250 a 300 solos. Entonces creo que no hay que leer puntualmente cada una de las políticas públicas que se hacen para este efecto, sino que hay que leerlo en un conjunto y ver el efecto combinado, porque así es como se desarrollan este tipo de estrategias. Sí, bueno, tendemos solamente a mirar una pequeña parte del todo sobre una situación tan compleja, porque la población que por ejemplo está en crisis alimentaria es bastante alta. Si no me equivoco, el Banco Mundial está estimando a 16 millones de personas las que estaban, por ejemplo, en riesgo de tener crisis alimentaria para los próximos meses, si es que ya no lo están. Entonces de alguna manera el Estado o el gobierno se ve en la necesidad de generar este tipo de políticas, ¿no? Algunos dirían que los gobiernos no tendrían que ser del todo asistencialistas, ¿no? Que no tendrían por qué generar este tipo de bonos, ¿no? De manera constante. Tendrían que enseñar al poblador, bueno, te doy cuando lo necesitas, pero tienes también que aprender en todo caso a mejorar tu economía. Yo creo que la experiencia que nos ha dado la crisis alimentaria y anteriormente la crisis de salud nos muestra que las políticas públicas tienen que ser adaptativas a las cuestiones que están surgiendo en cada momento. Nadie esperaba el ataque del COVID a nivel mundial y que ahí los Estados y no solo el Perú, sino varios países tuvieron que implementar este tipo de políticas como son los bonos, pero sabemos que son políticas muy coyunturales y políticas que atacan un problema en especial. Luego, como le digo, están las políticas que vienen de más larga data como son los programas sociales que han dado y han demostrado y demuestran actualmente su impacto positivo en la población más vulnerable y por eso es que en el Ministerio estamos viendo cómo ampliarlos, cómo mejorarlos, cómo estructurarlos de una forma tal que lleguen a la población más necesitada. Eso es lo que nosotros creemos que es correcto. Sin embargo, durante mucho tiempo se hablaba, por ejemplo, de la mala focalización que tenían los programas sociales que a veces no llegaban a quienes más lo necesitaban. ¿Eso se ha logrado corregir en el transcurso del tiempo o se mantiene todavía el hecho de que, por ejemplo, algunas personas que no deberían tener este bono les sigue tocando? Mire, a ver, hoy estamos en el octavo bono y esto nos ha también dado la posibilidad de mejorar la interacción entre las distintas distancias del gobierno nacional y regional y local. Aquí hay un conjunto de actores que intervienen en la conformación del Padrón General de Hogares que es donde surge luego la posibilidad de focalizar y llegar a las poblaciones vulnerables. Entonces, haber usado intensivamente y extensivamente este Padrón General de Hogares nos da la posibilidad de depurarlo. Y sí debemos reconocer que hacia el principio de la entrega de los bonos, claro, el Padrón General de Hogares se usaba casi exclusivamente para focalizar a las poblaciones de los programas sociales. De un día para el otro se tuvo que mirar a la población en general y eso hizo que se cambie el objetivo de la utilización. Y fue un aprendizaje y reconocemos que hemos tenido que mejorar, hemos tenido que interactuar con las diferentes instancias del sector público. Y creo que en este momento tenemos un padrón mejorado, tenemos una instancia mejorada y confiamos que en este bono actual está la población que corresponde. Y si hay alguna duda respecto o si la población cree que debería estar, ahí invitamos a los dos canales que tenemos para el bono alimentario. Es la plataforma web bonoalimentario.gob.pe o la línea gratuita 101. Por ahí también la población puede llamar y consultar y decir ¿estoy en el bono? ¿no estoy en el bono? ¿y por qué no estoy? Entonces, yo creo que tenemos las instancias ya generadas, tenemos la posibilidad de tener una interacción directa con la población y esperamos que toda la población se comunique a través de estos medios. No busque gestores, no busque intermediarios. Tenemos la posibilidad de tener estas instancias exclusivas y evitar cualquier tipo de fraude, evitar cualquier tipo de cuestión que haga que la persona que es beneficiaria del bono no llegue a cobrarlo. Entonces, entiendo que el manejo del padrón ahora es más concreto, más sistematizado, de que los errores que se cometieron desde un primer momento se han ido corrigiendo. Ahora, durante la pandemia, yo recuerdo perfectamente que aquellas personas que, por ejemplo, decían bueno, yo no tengo por qué merecer un bono porque mi condición económica no lo devolvían.